De olio, la semana anterior yo la había mencionado y esta semana, más una vez, la acción ha dado un subidón, como podemos observar por la vela japonesa que dejó aquí, ¿verdad? Mira, ya hace tres semanas que la acción viene a estar valorizando, pero es una acción que está cotizando ahora mismo a los cinco céntimos. No es una acción que me llama mucho la atención, pero solo voy a enseñar un gráfico diario, no un gráfico de una hora. Pero voy a compartir con vosotros. Y vuelvo a mencionar, hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos que una acción se ha revalorizado muchísimo en los últimos días o algo así. ¿Por qué? Porque puede muchas veces parecer ser una buena inversión, pero no lo es. Si echamos un vistazo al gráfico de olio, por ejemplo, la acción, por más que se ha revalorizado esta semana y la semana anterior, yo no veo que sea una buena inversión. Mira cómo es el gráfico de olio. Como yo utilizo el análisis técnico para hacer mis inversiones y superacciones en bolsa, entonces yo siempre acompaño el movimiento de las acciones por el gráfico y no por la noticia. Yo veo cómo está el gráfico de la acción. Si el gráfico de la acción lo veo que está en tiendas alcistas, se está revalorizando con el paso del tiempo, yo pienso en comprarla. Si la acción en su gráfico se está desvalorizando con el paso del tiempo, yo pienso en invertir a la baja, que sería vender las acciones para después comprarlas y así obtener beneficios con la desvalorización. Y por más que la acción de olio se ha revalorizado, no es una acción que me llama la atención para nada para pensar en invertir.